Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, de la falta de respeto que se nos hizo durante toda esta Copa. Nos vamos con la sensación de que estábamos para más y que no nos dejaron estar en la final. Lamentablemente, repito, la corrupción, los árbitros y todo eso nos permite que la gente disfrute del fútbol, del show y lo arruine un poco. Lamentablemente creo que está armada para Brasil ojalá el VAR y los árbitros no tengan nada que ver en esta final y que el Perú pueda competir porque tiene equipo para hacerlo, pero lo veo difícil. Aquele que yo reputei como un jugador extraordinario, extraterrestre, yo lo coloquei de esta forma. Él tiene que tener un poco más de respeto y tiene que entender y aceptar cuando es vencido. Bueno, todo lo que se dijo este fin de semana en Brasil de cara a lo que finalmente... Tiene razón, ¿eh? ¿Quién? El técnico... Ah, sí. Ah, sí, porque... Tiene razón Messi. David, escribiste que tiene razón Messi. ¿Qué pasó? ¿Nos explicas un poquito ese tuit? De gran parte yo también lo creo, ¿eh? Que Messi... No, pues no tengo nada que explicarles, como Messi tampoco tiene nada que explicarles. Lo que tiene que hacer aquí la Comebol es investigar si queda algún vestigio de una gran corrupción o de la gran corrupción que siempre ha agobiado a este organismo futbolístico. Y además, lo que se ve no se juzga, señores. Entonces, ¿cómo manejaron el VAR? ¿Cómo manejaron las cuestiones arbitrales en esta Copa América? Estaba claro que había un favoritismo para la selección brasileña de fútbol. Más allá de que yo soy el primero en levantar la mano y decir que Argentina futbolísticamente hablando fue una desgracia. Bueno, Tiago Silva también se manifestó al respecto. Es frustrante que lo diga un jugador de su calidad, se refiere a Lionel Messi, un crack que es admirado por todos los árbitros. Concedieron también muchas cosas a su favor en Barcelona y la selección y no habló de corrupción en el arbitraje, cosa que fuera de este contexto de Comebol también podría ser hasta cierto punto verdad. Lo que dice Tiago Silva, es decir, hay una serie pietra de dimes y diretes que no sé si corresponden primero a la altura de Lionel Messi y luego siempre cuando pierdes, pues no sé si tienes que primero reconocer las deficiencias del equipo y no salir a pregonar que no te dejaron jugar una final. Por favor. Regularmente Messi no declara, sí, siempre decían pecho frío, cuando lo hace entonces nadie está de acuerdo. Ah, bueno, es que una cosa es no declarar y otra es. Permíteme tantito. Y otra cosa también es cierta, Brasil no necesitaba que lo ayudaran, creo que en esta Copa fue el mejor y termina siendo para mí un justo campeón y Argentina tampoco iba a ser campeón, ¿eh? Le ayudaran o no le ayudaran a Brasil, Argentina no iba a ser campeón. Yo lo único que veo mal de Messi es no subir por tu por tu medalla de bronce, por tu tercer lugar, eso sí está mal, porque es un ejemplo, decías ayer Johnny, tienes toda la razón. Un ejemplo para los niños, ¿no? Para mí, eso es lo que a mí no me gustó de Messi. Uno, si eres una superestrella, no puedes ir y hacer un berrinche en el vestido y no acompañar a tu grupo. Al contrario. Por la medalla. Si eres una superestrella, tienes que hacerlo. Tienes que ir. Tanto le reclamamos a Messi que se pusiera el traje de Maradona. Oye, finalmente se lo puso. No, no, no. No, no, no. Los dirigentes, todos los organismos. Reclama lo que quieras, pero ve por tu medalla. Y le guste o no es un ejemplo. Entonces, todos los chavitos que se fijan, todo lo que dice Messi, oye, en un partido de fútbol, un niño de ocho años se va a caer, le va a decir corrupto al árbitro. Y dos, si tú estás diciendo esas cosas con Mebol, tienes que tener una investigación. Compruebame lo que estás diciendo. Yo creo que los niños tienen que entender, los niños, y esa es tu disculpa. No, esa es una de varias. Tienen que entender hoy la realidad del mundo en que vivimos. Si la Comebol es corrupta y si la Comebol ha hecho las cosas mal, pues está bien que Messi se los diga. No, no, no. Pero David, las cosas se han hecho mal, pero eso es innegable. Y hay gente responsable hoy, juzgada y en la cárcel. A partir de ahí, venir a decir que porque un partido en particular, es cierto, hay dos jugadas que son en contra de Argentina, acusar y gritar a los cuatro vientos que el torneo está a favor de Brasil, me parece a mí exagerado. Todos los que ya están todos los que deben estar en la cárcel. No sé, no lo sé, pero eso no tiene que ver con el partido que Argentina pierde con Brasil. Hay un error claramente de la interpretación del VAR. A ver, pero de ahí, señalando que hay un torneo arreglado, hay un mundo de diferencia, un mundo. Al mundo de la Comebol le conviene que Messi avanzara también, porque es un gran negocio, aunque fue en Brasil. Yo lo que veo es, para mí, no fueron buenos perdedores, David. No fueron buenos perdedores. A ver, John, pero nosotros vemos la corrupción, la vemos como algo que está imposible que penetre en el fútbol cuando la corrupción ha agoniado el fútbol en esta área futbolística y en otras áreas futbolísticas. Porque Comebol no quiere ver nada con los futbolísticos. No, ya ha llegado hasta Zurich, ha llegado hasta las instancias mayores de FIFA. Hay que recordar lo que pasó. ¿Qué les molesta la Comebol que haya dicho Messi? ¿Cuál es el problema de lo que diga Messi? ¿Y cuál es el problema exactamente para hasta sacar un comunicado y decir nosotros? No, 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 no. Fue una vergüenza el comunicado. ¿Con qué cara sale la simula? Tendría que haber una suspensión. ¿Con qué cara? Si Messi sale y dice en Comebol se han robado dinero, en Comebol. Han visto por sus intereses propios. Todo eso está bien. Si Messi sale y dice hay un torneo arreglado para que Brasil salga campeón, pues perdón, lo tienes que demostrar o atenerte a ciertas consecuencias. Y se especula. Yo soy de los que creen que no se van a cumplir, pero se especula una posible suspensión de dos años. ¿Quiere la guillotina para Messi, Ricardo Puch? ¿Perdón? Ay, no, no. Eso es lo que se está especulando. Messi feliz de la vida. Eso es lo que se está especulando. Es más, Argentina. Podría aplicarse de castigo a Lionel Messi. También se especula que Argentina quiere irse a la UEFA, ¿no? Pues sin ningún sustento de nada, ¿no? Nada más faltaba que ahora Argentina se elimine de Europa, por favor. No, no se puede. ¿Tú crees que a la UEFA no le interesaría tener a Messi en su torneo de la Liga de las Naciones? No se puede, no va a pasar. Es como cuando queríamos debatir sobre si México tenía que dejar con Cacá para ir a Comebol. No va a suceder. ¿Tú crees, te repito, que Messi no engañaría el torneo de la Liga de las Naciones de la CONCACÁ? No, pero no se puede. Eso no va a pasar. Pero no se puede. Eso no va a pasar. No les brinca un comunicado de Comebol. Pablo hablando de corrupción y que nosotros estamos haciendo bien las cosas desde el 2016 y todos los años anteriores. ¿Qué? Por favor. Es una contradicción. Es una contradicción. A ver. Que tengan tandita madre, perdón. No, no, no. No, yo creo, a ver, yo creo que es innegable lo que ha venido pasando en Conmebol y en CONCACÁ y en FIFA y hasta en UEFA y en todos lados. Pero de ahí a que tú acuses que hay un torneo arreglado, pues maestro. Es innegable. Lo tienes que continuar. Pero yo no lo veo. Hay lugares. Y hay que castigar a Messi. Ese es tu mensaje. No, 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 no. Que hay que castigar a Messi. No, yo estoy diciendo lo que se está hablando de posibilidades de su función. Tendría que por lo menos citar, escuchar y decir, tú nos acusas de esto, demuéstralo, tal. Conmebol tendría que investigar y mostrar realmente que ya está alejada de cualquier vestigio de corrupción que sí existió en ese organismo. Pero eso nadie lo está ligando. No lo dudo que continúe. Pero Messi no acusó de corrupción en Conmebol de lo que fue, dijo, hay un torneo arreglado para que Brasil salga campeón. Entonces aquí castiguen a todos cuando dijeron que Chivas había arreglado el torneo para ganarlo sobre Tigres en aquella que pitó Quique Santander. A todos los que dijeron en ese momento, suspéndanlo. No estaba arreglado. Como no, pues si por todos lados dijeron. Un clarísimo error arbitral, ¿no? Ah, bueno. Y ahí no había VAR. Oye, y aquí hay VAR. Y aquí hay VAR. Y entonces, después de revisarla, ve si les puedo decir por qué después de revisarla, si la vimos todos, la cambiaron. Bueno, y Jorge, México no ha conocido en piel propia el fútbol mexicano cómo se manejan las cosas en cuanto a arbitrajes y determinaciones de la Comebol. Por favor. También. Acuérdense de las Copas Américas, acuérdense de la Copa Libertadores. Por Dios, los manejos que han existido ahí, cómo han eliminado a los equipos mexicanos. Pero repito, David, ahí había VAR, ahora hay VAR, es todavía más claro, más contundente. No olvidemos. Por eso Argentina iba a ser campeón, pero ese juez estuvo muy clara. No olvidemos que toda la separación que hay de Copa América, que ya no juega México, no juega Estados Unidos, es porque la gente con Mebol se enojó que fueron los americanos que empezaron a dar pitazos de información de corrupción. Yo sí creo que continúa mucha de esa corrupción, hay mucho dinero. Lo que no estoy de acuerdo es que Messi salga a golpear en esa situación, cuando la verdad hay que ser grande, perdiste y aguántate. Con una diferencia fundamental, yo no, esa acusación que hizo la gente de Estados Unidos se comprobó, se enjuició y se encarceló a los responsables. Pero según Pietrasanta y David, tú puedes salir a gritar lo que se te ocurra, total, no tienes que comprobar nada, no te tienes que hacer responsable en las palabras, acusa, si sí es cierto o no, pues da igual, porque te llaman Lionel Messi. Por favor. Hacía 20 años que Maradona decía que hay corrupción en el fútbol, que se están robando la plata, y todo el mundo decía, no, es un drogadicto, no le hagan caso, está loco, no, 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 prepotente. ¿Y al final qué pasó? ¿Al final no tenía razón Maradona? No tenía razón Maradona como tenía una corrupción de un organismo, ¿no? Messi acusó un torneo arreglado. Ah, bueno, entonces ahora dice Messi algo y no le hagamos caso, ¿no? No, acusó un torneo arreglado. ¿En qué mundo vives? ¿Cómo crees que se siente Messi? Vives en un mundo maravilloso. Sí, declara el otro día. Vives en el mundo de Toy Story, tú, Ricardo. Declara, declara el otro día y al día siguiente lo expulsan. ¿Había motivos para que lo expulsaran? No. Ah, bueno, y entonces. O sea, fueron, fueron por Messi, se quede calladito. Hubo una llamada de que lo que dices lo tienes que comprobar. Sí, por favor. Hay que, ya estamos grandecitos para que cada quien sea responsable de lo que dice. Y Messi tiene que responsabilizarse de la acusación que hizo, aunque se llame Lionel Messi.